Mientras limpiaba mi cuerno Como ya no soy el mismo Hoy me respeta la gente A como sufrí la vida Desde que estaba chiquillo Sufrí las penas más duras Junto con mis hermanitos Casi con los pies descalzos Y nuestros trampos viejitos Mis padres eran muy pobres Mi destino cambiaría Todos te miran abajo Hasta la misma familia Como si apesaras feo Cuando te ven se retira Sentía tristeza pariente Y una rabia incontenible Esto tiene que cambiar Día con día me lo dije Aunque arriesgando el pellejo Tengo lo que siempre quise Ahora me busca el gobierno Pues me quieren apresar Dicen que soy peligroso Y sanguinario además Yo nomás voy alineando Al que no está en el corral Me gusta gozar la vida Con amigos y mujeres Estoy consciente que un día Una tumba de envolverme Pero eso no me preocupa Mientras me lleguen Mientras me lleguen de frente Me siento muy orgulloso De ser gente de la mañana A los traidores doy piso Y al que se pasa de lanza Pero siempre respetando Al que no está en la jugada Mi cuerno ya está aceitado Y el patrón me está llamando Seguro que chambearemos La clave se oye en el radio Si los contras se atraviesan No hay más que despedazarlos Y el patrón me ha permitido Y el patrón me ha permitido Sí, y el patrón me ha venido El patrón me ha venido Gracias por ver el video.